¡Hola gente! Bueno, que resulta que me he comprado una nueva colección que ha sacado Alma de Un Café con Alma en colaboración con Corazona sabemos que bueno, las que no conozcáis a Un Café con Alma pues ir a verla, yo que sé entonces, ella sacó una paleta preciosa Alma también en colaboración con Corazona que se me cayó el otro día y se me ha roto y no sé bueno, pues una paleta preciosa con la pigmentación a la que nos tiene acostumbrados Corazona la paleta de Ratulina también fue en colaboración con Corazona y la verdad es que todos los productos que saca Corazona son impresionantes tiene unas pigmentaciones muy buenas y me encanta así como Crash Cosmetics no llego a encontrarle el punto por ejemplo Leticia de My Crazy Makeup sacó su paleta en colaboración con Crash y no llega no llega en fin no venimos aquí a hablar de lo que opino yo sobre unas marcas u otras marcas venimos a hablar de la nueva colección que ha sacado Alma que se llama Alegría ay, me encanta y es esta son un bronceador tres coloretes y dos iluminadores y es que no sabía por cuál decidirme y me los he comprado los seis si queréis ir a ver así más explicación de por qué de por qué no de por qué colores por qué no colores por qué pito por qué flautas pues ir a ver a su canal y os lo explica yo aquí voy a hacer un mini resumen entonces me apetecía un montonazo aquí ya les he colocado probarlos los tengo hace una semana y aún no los sé ni suacheado ni tocado ni leche ni nada y ya tengo ganas entonces vamos a empezar por cómo lo pondría yo en el rostro luego hago un maquillaje rapidico y entonces los probamos en acción en la face tenemos el bronzer que como no se llama brontorno porque es que ahora ya no está muy definido el que me hago un contorno luego me hago un bronceador hacemos un brontorno más menos entonces tiene que ser un color a caballo entre un contorno y un bronceador porque cada vez más queremos que la cosa sea súper y súper y súper y súper rápida déjate de tanta cosa y algo que me que me sirva para para todo y más ahora en verano que queremos darle ese toquecito como que tenemos la piel un poquito más bronceada a la par de contorneada que no me enrollo más vale pues he aquí el color y me parece un color espectacular me parece un tono ideal no es muy cálido no es muy frío lo que digo algo a caballo entre una cosa y otra y por primera vez lo voy a swatchear el color es ideal pero ideal vaya no se ve mucho ahí sí sí que se ve vale no es un color muy oscuro no es un color muy claro tal vez a las pieles más oscuras se le quede un poco corto pero a las pieles más claritas medias y de un tono más universal yo creo que le va a quedar perfecto ese tonito guau me encanta luego iríamos a por los coloretes y tenemos tres coloretes plastiquito perdón he perdido uno de los plásticos no se ha perdido ya está vale este se llama canela en rama preciosísimo color también ahí lo tenéis me parece un color un super extraño porque es como un color yo que sé verdad no es un rosa pero tampoco es un marrón pero tampoco es un naranja buah me pirra son suavísimos es como un coral subido mirarlo y tiene ese puntito de satinado canela en rama que cosa más bonita tenía tantas ganas de estoy un poco moqueosa tenía tantas ganas de ya sacarlos de ahí de encima de la mesa y traerme los pacas y usarlos todos los días este es su precio está muy bien el precio pero que muy bien luego tenemos uno que se llama bocado bocado y este sí que es claramente muchísimo más cálido muchísimo más tirando a ese terracota creo que no terracota es un poco más frío un poco más al naranja y precioso también es claramente muchísimo más anaranjado ahí lo tenemos también tiene ese puntito de satinado muy bonito muy bonito y luego por último tenemos caricia este color es especial un poquillo un poquillo especial porque existe este mismo color esta misma sombra este mismo polvo en su paleta ¿vale? en su paleta caricia que para ella es pues ese color que tendría el abrazo la caricia y el achuchón de tu mamá y parece ser que le llovieron muchas veces es que es es que es tan bonito es que debería de ser el color de un colorete también pues aquí lo tenemos aquí tenemos el color caricia que es ese son rosadito mejilla con buena cara y esas cosas me parece un color precioso precioso pero precioso wow precioso este si que es totalmente mate igual que la sombra mirad la pigmentación de ese colorete los otros dos al ser un poco satinados parece como que se van a perder un poco pero es que es muy bonito casi casi tiene una tonalidad parecida a canela en rama pero no muy bonitos muy bonitos preciosos 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 y luego vamos a por los dos iluminadores chocón el plastiquito vale tenemos un iluminador que se llama halo que sería un iluminador clarito tirando a ese dorado a ese color luz color halo de luz para que sea un color casi casi invisible y que parezca que esa luz sale ahí lo tenéis ahí abajo sale de nuestra propia piel muy bonito y una pigmentación brutal también precioso precioso y luego el último que tenemos es musa es un color mucho más tostadito mucho más tostadito tampoco es un color más subido que el de halo y tiene ese color también más 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 dorado es precioso también parece que va a quedar mucho más oscuro mirarlo pero no bueno no sé cuál me gusta más entonces evidentemente me gusta las ideas de alma me gusta cómo trabaja me gusta con qué tesón con qué alegría saca y trabaja valores nuevos según cuál es su idea según cuáles son sus ganas y esas cosas y por el precio que tienen y teniendo el respaldo de corazón que me gusta pues yo me los me los me los completo y ya está es que no hay más vuelta si es que no tengo otra explicación si es que no tengo otra explicación entonces voy a hacer un maquillaje que sinceramente iba a coger y iba a empezar este vídeo con ya a falta de ponerme los productos de rostro pero como la semana pasada subí el vídeo de la paletita Sunrise 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 de Deli Plus que actualmente pues también la tenéis y dije wow se pueden sacar un montón de de posibilidades y haremos más más maquillajes con con esta paletita así que pues nada voy a utilizarla otra vez ya que me he puesto el suéter verde no me inspiraba yo en el asunto y voy a hacer un maquillaje así medio rapidito medio sí medio no medio pim pim pom y así probamos los productitos de rostro mira a ver si miras un poquito a la cámara de vez en cuando y le sonríes y les dices esas cosas vale así que venimos para acá vale ya estamos ahí voy a utilizar el log lasting de Kiko número 4 y voy a marcar todo el el final del ojo la la V externa con esta sombra en crema aplicamos y difuminamos y ahora voy a coger el log lasting de Kiko número 9 que es una especie de verde aunque parece un verde turquesa o algo así si no ok y lo mismo aplicamos y difuminamos vale vamos a por la paletita sunrise esta y voy a utilizar el marrón más oscuro que era como que decíamos que que pintaba ahí porque es todo tan colorido y pues que a lo mejor el marrón oscuro era como como un punto extraño ahí pues eso vamos a utilizar y el verde este tan bonito que es mate porque el marrón y el verde quedan muy bonitos así que vamos allá vamos a ir sellando toda esa sombra en crema ya tenemos el marroncito hecho y ahora vamos a hacer lo mismo con el verde este clarito que os que os he enseñado de la paleta es la línea inferior con un verde también de Beverly Plus vale y me voy a hacer el delineado en marrón y tengo un buen ojo que me tengo que quitar vale genial ya lo tenemos yo quería hacer el delineado marrón y había cogido este delineado de la colección mete tú a saber de Kiko que es marrón y resulta que el capuchón es marrón pero el delineado es negro en algún momento de mi vida he cambiado los capuchones y cuando empezaba a hacer la raya pues me he dado cuenta de que era negro pues negro también quedamos me encanta la combinación del marrón y el y el verde vamos a hacer el rostro ya estamos aquí ya os he alejado un poquito de la cámara para que veáis está un poco torcido el asunto pues no sé así que vamos allá vamos a comenzar con el bronceador con el color bronceador torno espérate que me es difícil decir y vamos a ver no voy a poner así mucho por si acaso me paso de pigmentación bien muy bonito y veis ese halo qué bonito podemos modular se difumina muy bien una pelusilla por ahí no yo que sé muy bonito precioso 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 si tenéis una tonalidad similar al color de mi piel qué bonito me ha quedado eso no es muy bonito es sutil no llega no vas a llegar a cometer el error de poner ahí un manchurrón porque se integra muy bien y se difumina muy bien es que de verdad que me pirran los los productos de corazón muy bonito eh muy bonito podemos ir integrando y subiendo y subiendo sin peligro a que nos pasemos brontorno aprobadísimo vale pues ahora viene la tesitura de que quiero utilizar los tres porque me molaría que hubieseis los tres pero es que solamente tengo tres mejillas uy no yo no tengo tres mejillas solo tengo dos solo dos adiós entonces pues solamente puedo usar uno como mucho dos puedo dejar más mercadoras no voy a ir con la mejilla de cada color entonces a ver caricia las que tengáis la paleta pues ya sabéis como pigmenta caricia así que caricia es muy bonito muy precioso y me pegaría mucho pero vale y entre bocado y canela en rama pues me llama más la atención canela en rama por las tonalidades que me he puesto creo que bocado va a quedar un poco ya está canela en rama tampoco tengo por qué dar esta aplicación no o qué vale pues canela en rama pero será poco bonito me pirra y no nada no 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 ni no Vale, también son como modulables Es decir, podemos poner la mínima expresión Y podemos ir subiendo la tonalidad O según nos parezca Y eso siempre es bien Qué bonito Pensaba que así de primera se iba a hacer como Como viendo el color como Como más evidente Pero se difumina y se integra muy bien Y mirar ese color de mejilla Es como si mi color fuese así Me gusta mucho este tipo de De coloretes Que realmente lo que hacen es asemejar Que tu piel tiene ese color Que es lo bueno Vale, pues vamos a highlighter Y podíamos utilizar Halo o podíamos utilizar Musa Y Pues yo creo que aquí Ese que podemos utilizar Vale, voy a utilizar primero Musa Que es como más Dorado Escúchame Que prácticamente no he puesto nada Estoy acariciando Muy bonito Sí señora O sea Os recomiendo muchísimo Estos productos O sea, ya está Ya está Esto es Qué bonito Vale, lo hemos puesto ahí Solamente en lo que es El huesecillo ese prominente De mi pómulo Y entonces ahora voy a coger Halo Y es el que voy a poner Por aquí A ver la pelambrera Precioso también Voy a subir la intensidad Un poquito de De musa Así cuando apenas Alma Te has vuelto a coronar Te has vuelto a coronar Con la elección De Esta gama de colores Muy bonito Muy bonito Voy a poner un Un brillito Así en los labios Muy bonito La verdad es que Sinceramente Sí que confiaba En la calidad Y el colorido Del producto Y Checáis No me digáis Tengo un pelo por aquí Tengo gatos en tu vida Y tu vida será un pelo Confiaba en que Vamos Seguro, seguro, seguro Que íbamos a acertar Y así ha sido Ha quedado una mejilla Preciosa Preciosa Jugosa Sin dar el aspecto ese Que a mí No me gusta Que es Aspecto aceitoso Y una luz Un brillo Un colorido Guau Solamente hemos podido Utilizar Un colorete ¿Vale? Y se me había quedado Una manchita Pero yo creo que Cualquiera de los Tres coloretes Dependiendo del gusto Que tengáis Y Si más Anaranjado Más rosita Más tal Caricia Es precioso Y eso Que no lo hemos usado Pero esto lo usaremos Así que nada Contadme Habíais Vicheado Porque seguís a Alma Y habíais Vicheado la colección Alegría Con sus Con Coloretes Iluminadores Y su Brontorno O ni siquiera Os habíais dado cuenta Y eso acabo de descubrir Un mundo Yo que sé Así que nada Espero que Os haya gustado Tengo algo por aquí Que siempre tengo Que interrumpir Vale Así que Darle like a este vídeo Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Que veremos un montón de cosas Y que nos vemos En el próximo ¿Vale? Chao Chau 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 ¡Gracias!